Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo Tiempo de Noticias en Español. Comenzamos este terediario informándoles que Su Majestad Rey Mohamed VI inauguró en Casablanca el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Centro Hospitalario Universitario Ibn Rush de Casablanca, un proyecto solidario que ilustra una vez más el especial interés que el soberano concede a la promoción del sector sanitario en general y de la salud mental en particular. Con este motivo, Su Majestad Rey Mohamed VI visitó los diferentes componentes de este centro cuya misión consiste en atender a los pacientes con discapacidad psíquica causada por patologías mentales graves y crónicas con el fin de reducir los efectos del ETH de su discapacidad y favorecer su reinserción social y profesionalizado por la Fundación Mohamed V para la solidaridad con una inversión global de unos 10,5 millones de dirhams. Este proyecto se enmarca en un plan de acción dirigido por la Fundación cuyo objetivo es apoyar al sector médico nacional mediante el refuerzo de la oferta médica existente, la mejora del acceso a los cuidados para las poblaciones más desfavorecidas y la integración de un enfoque social complementario a los mecanismos de acompañamiento de los pacientes y beneficiarios. Para cumplir plenamente su misión, el Centro de Rehabilitación Psicosocial Ibnurush de Casablanca cuenta con 5 médicos especialistas, 7 enfermeros especializados en salud mental, así como un personal de acompañamiento compuesto por 7 formadores en pelucaría, informática, cocina, deporte, teatro, cerámica y terapia por el arte. Seguimos con más actualidad. El Reino de Marruecos condena fuertemente la incursión de las fuerzas israelíes en la mezquita al-Aqsa, así como la agresión y el terror contra los fieles en pleno mes sagrado de Ramadán, según indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Cooperación Africana y Marroquía, residentes en extranjero, indicando en un comunicado que el Reino de Marruecos, cuyo soberano, su majestad rey Mohamed VI, presidente del Comité al-Quds, insiste en la necesidad de respetar el estatuto jurídico, religioso y histórico del Quds y de los lugares santos del Islam, y de evitar todas las prácticas y violaciones susceptibles de destruir todas las oportunidades de paz en la región. Otro tema de actualidad, el ayuno de Ramadán es obligatorio para todos los musulmanes adultos y sanos, pero a veces tanto la ciencia como la religión prohíben e invaliden, o invalida, mejor dicho, el ayuno de Ramadán. Hablamos de los pacientes con algunas enfermedades que requieren una permanente hidratación del cuerpo. Es el caso de los pacientes con insuficiencia renal que pueden correr un riesgo significativo al ayunar. Un reportaje de Huria, Butaib, Saeed, Idrisi, Sufiel, Ibrahimi desde Casa Blanca. Vamos a verlo. El ayuno es muy sano y saludable para el cuerpo, la mente y el alma, pero estos beneficios se convierten a veces en inconvenientes en el caso de los pacientes con insuficiencia renal que están obligados a comer, beber y a veces tomar medicamentos. Llevo ocho años con las sesiones de hemodiálisis, tres veces a la semana. Cuando llega el Ramadán nos prohíben ayunar y nos aconsejan seguir una dieta equilibrada. No podemos ayunar porque tenemos varias sesiones a la semana de hemodiálisis y cada sesión dura hasta cuatro horas. Ante tales circunstancias el ayuno no es recomendado para las personas con enfermedad renal. Los médicos lo tienen claro y las excepciones son precisas y concisas. Las personas con insuficiencia renal no pueden ayunar, sobre todo los días que les toca las sesiones de hemodiálisis. Son pocos los casos que permiten al paciente ayunar. En este caso no debería tener anemia, ni alta presión arterial, ni diabetes, además de otras enfermedades que podrán complicar el estado de salud del paciente. La ciencia prohíbe el ayuno y la religión lo invalida también puesto que se trata de una enfermedad que afecta al cuerpo y al estado de ánimo del paciente. Y hay menos clientes en los cafés a pesar de todos los servicios que suelen ofrecer los gerentes a la clientela. Según los profesionales del sector la situación es bastante preocupante. En este mes sagrado de Ramadán un reportaje de nuevo de Huria Boutib, Emil Hennawi y Sufyan El Ibrahim. Los diez primeros días de Ramadán, poca afluencia de clientes en los cafés después de la ruptura del ayuno. La situación es bastante preocupante para los profesionales del sector, que muchos de ellos ofrecen un futuro completo a los que desean romper el ayuno fuera de casa. En comparación con los años anteriores hay poca afluencia de clientes durante el mes sagrado de Ramadán. Los ingresos han bajado bastante, la calle está casi vacía. Pocos clientes a la hora de romper el ayuno y después un buen servicio, conexión wifi, televisión y aún así. La situación no ha cambiado desde el inicio de Ramadán. Es la tercera vez que salgo de mi casa para tomar un café. Hay pocos clientes por aquí. No sé lo que está pasando. En otros lugares el panorama es distinto. Centenares de ciudadanos y después de la oración de Tarawih prefieren dirigirse al paseo marítimo, como respirar aire limpio y caminar para digerir y compensar los excesos de la mesa ramadanesca. Hablándoles del mes sagrado de Ramadán, unas 1.275 infracciones a la reglamentación relativa a los precios y a la calidad de los productos alimenticios fueron constatadas del 1 al 12 del ramadán de 1.444 a raíz de las operaciones llevadas a cabo por las comisiones mixtas de control presididas por Wallis y gobernadores según la dirección de la competencia, precios y compensación dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Un total de 220 de estas infracciones fueron objeto de advertencias a los infractores. 6.055 fueron sancionadas mediante informes enviados a los tribunales competentes. Y una triste noticia, el exministro de Comunicación y exministro de Bureo Político del Partido Progreso Socialismo, Khalid Nasiri, falleció este miércoles en una de las clínicas de Rabat. Khalid Nasiri ocupó varios cargos, entre ellos el de Ministro de Comunicación, portavoz del gobierno 2007-2012, así como embajador de Maruocos en Jordania desde el 2018, nacido en Casablanca en 1946. El defunto Nasiri fue director del Instituto Superior de Administración entre 1996-2000 y fue miembro del Buró Político del Partido Progreso y Socialismo. Más deportes esta vez con tenis es que el tenista hispano Rafa Nadal ha confirmado este martes que no jugará al torneo TP-1000 de Monte Carlo. Nadal que ha retrocedido hasta el punto 14 del mundo, lastrado por las lesiones que ha sufrido en los últimos meses. Ya adelantó la pasada semana al entregar de premios de la fundación que lleva su nombre en Palma, que desconocía cuándo iba a regresar a las pistas a la espera de recuperar su nivel de juego. Nadal que sufrió una lesión en el psoas ilíaco el pasado 18 de enero en el partido que le enfrentaba al estadounidense McKinsey McDonald de la segunda ronda del torneo de Milburn, sigue entrenando en las pistas de su décima de su academia de Manacor. Por su parte, y minutos después de que Rafa Nadal anunciase su baja para el torneo de Monte Carlo, el también tenista español Carlos Alcaraz comunicó que él tampoco acudirá a este Masters 1000 sobre tierra batida debido a una artritis en la mano izquierda. Alcaraz se despide del torneo Monegasco hasta el año 2024. El siguiente torneo en el que está prevista la presencia de Alcaraz es el de Godó de Barcelona, que ganó en el 2022. Y con ello cerramos esta edición en español. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Buenas tardes.